Pues vamos allá, quedan dos, ¿no? Este está hecho, ¿no? Sí, este está hecho, vale. ¡Hombre, hola! Pero que me quiten ataque es una puta bastante grande ya. Qué miedo da esto, macho. ¿Qué va a salir aquí? Once once stood as Grower's greatest warrior, pride grew in his heart, none dared challenge him, until one day, when a foreign wanderer struck him down, shamed at the hands of a nameless stranger, his legacy crumbled, in exile, he sought power by the darkest paths, reborn as a butcher of men, his legend grew once again, only blood and flame could quench his thirst. Oh, está guapo, ¿eh? La animación con el movimiento ahí un poco estático. ¡Ah, qué bien! Eres grande, ¿verdad? ¿Cómo se esquivaba? Así. Hostia, chaval. ¡Buah, si me mantengo en sus pies no me hace nada! ¡Ay, que no! Algo me hace. Pero le he quitado mucha vida, ¿eh? Hijo de tu puta madre. ¡Cabrón! ¡Métete dentro! ¡Cabrón! ¿Dónde vas a entrar? ¡Has aprendido de tus errores, eh! ¡Mierda! ¡Me equivoqué! ¡Date vida! ¡What! ¡Ja, ja, ja! Está jodido. Es que le quita muy poca vida y no tengo casi nada ya. Tengo poco ataque, tengo poco de todo. Estoy jodido. Estoy gordo. Pues vamos a poner el asaco. ¿Cómo? ¡Hostia, chaval! ¿Cómo me...? ¿Qué? Eso tiene que ser un bug gordísimo. Ahí va la hostia, chaval. Hay algo por ahí, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Has invocado, chavales, tú! ¡Mena injusticia! ¡No vale! ¡No vale! ¡Me he distraído! ¡No vale! Me mola. Me mola el combate. Ya le estoy pillando. Ya no hace falta ni que ruede casi. ¡No! ¡Las bolas de fuego! ¡Las bolas de fuego! ¡Que no corro! ¿Cómo? Ya hay alguno tocándome los cojones por ahí atrás. ¡No! ¡No, tío! ¡No, por favor! ¡No! Tenía una vida. Tenía una vida. ¡Por los mierdas de duende! ¡Por la mierda de duende! ¡Por la mierda de duende, tío! ¡No! ¡Ya está! ¡Las bolas! ¡Claro que sí! ¡No, no, 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 no! ¡Toma ya! ¡No! ¡Las bolas! ¡Las bolas! ¡Las bolas! ¡Que como me maten ahora he vuelto a empezar! ¡No! ¡Uf! ¡Hostia, chaval! ¡Qué joder! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas, tío! ¡Qué cosas! ¡Tú! ¡Mierda andante! ¡Jodete un rato! ¡Hostia, de verdad! Poción de vida incrementada. ¡Eh! ¡Ese final ha sido... Al corazón no le ha venido bien, al final, eh. Ese final al corazón no le ha venido nada bien. Tiene toda la pinta, eh. Tiene toda la vida de nosotros, era un hueso de gran renal. No contento con los misterios de la vida. Él resolvió la muerte de la conquista. La busca por la inmortalidad llevó a la maldición. Él experimentó en el muro, en él mismo, y en el viviente. Es un cuervo Es un cuervo Se parece al de Hellblade, el tío ese ¿No te digo yo? Es un cuervo Un cuervo What? Vale, no sé lo que hace ¡No! ¡Bolas de fuego! No, tío, bueno, ojos de fuego En este caso Mierda Claro que sí Ataca lento ¡No! ¡Envenena! ¡No! ¡No! ¡Que me envenena! Ya me ha envenenado, tío Ya me ha tocado los cojones ¿Dónde está? ¿What? ¡Venga ya, tío! O sea ¿Qué flip es esto? No Tío, este tío que está opeo ¿O qué? ¿Envenena? ¿El escenario tira cosas? ¡Hala, chaval! ¡Hala! En ese momento Yu sentió miedo Vio un enemigo que no podía vencer Alguien más poderoso que Sombra Alguien más poderoso que Miren Más poderoso que Broly ¿Sabía? Se estaba enfrentando a... ¡SIZAR! Joder, Yu Vaya mierda Si no te está creando esto Voy a rebajar la comida Porque vamos ya Estás creando pobre en este último capítulo ¡Pero pobre, pobre! Ya, eh Anda, venga Tira para adelante y sigue jugando ¡Joder! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío, ¿Dónde está? ¡Eh, tío! ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Una bola Una bola de niebla Claro que sí Tío ¿Qué hago ahí? Es que no sé No, es que el juego no me dice ¿Qué tengo que hacer, tío? O sea, invade todo el terreno de veneno ¿Qué hago? ¿Me chupo la polla o qué? Mierda ¡Corre! ¡Por tu santa madre! ¡What! ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha hecho? Mierda, tío Oye ¿Qué pasa? ¿Por qué no le dais ya Un insta kill, no? ¿Qué es eso precisamente? Pero un one punch man O yo qué sé Darle algo que me mate un golpe ¿Ya que estamos? ¿Por qué no? ¿Ya que estamos? ¿Qué? Hostia, es que 500.000 habilidades Que tiene el pavo No te jodas No te fa La última vida Tío, no me lances bolas Me tienes hasta las pelotas Ya Ya no tengo objetos ¡Muérate! 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 ¡Pájaro de mierda! ¡Nunca confío en ser un pájaro! ¡Ya está! ¡Fin del juego! ¡Lo hemos pasado! ¡Yupi wey! ¡Madre mía, chaval! El último jefe Ha sido Ha sido La ultia No jodas Que hay otro más A ver Sí Así es como va a terminar Todo Mi paciencia va a terminar así ¡Hala! Lo he reganado Espera ¡Oh! Ya no me quitan nada más Porque ya como para que me quiten algo más ¿Sabes? O sea Ya no tengo nada que me quiten ¡Oh! Se ha ido Channel Channel se ha llamado Es verdad Se ha ido Oh, pensaba que tenía que avanzar ¡Channel! ¡Hala! ¿Cómo ha sonado por ahí el este? Dame suerte, nena Dame suerte Porque mi paciencia está acá Voy a hacerlo Porque creo que tiene que ser ya el último No lo voy a parar aquí Sí Recuerdo A última me recuerdo Finalmente me he realizado la verdad Yo he traído estos pecados en el mundo Quiero salvarlos Para hacer razón con ellos Pero Suas fechas fueron cerradas hace mucho tiempo Solo mi pecado resta ¿Puedo también saber lo que debe ser hecho? Que está narrando O sea que yo soy ¡Hala! ¡Hostia! ¿Qué soy yo? ¿Quién narra la historia? No sé Pero Si soy un tío ¿Cómo puedo tener voz de tía? No me jodas Que ahora me tengo que enfrentar a mí mismo Qué bien ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh! Si me enfrento a mí mismo No debo tener tanta magia ¿Eh? ¡Uh! ¡Venga, hombre! Yo no hago eso ¿Eh? Yo no hago eso Y tú eres yo ¿Eh? Qué bien ¡Ah! ¡Que tiene los poderes de todos! ¡No toques los cojones! ¡Buah! Pues ya estamos jodidos Porque el cuervo es el que más felias tenía ¡Uh! Ya no tengo más Se acabaron ¡Con el espadón! ¡Hostia! Voy a dar una bebida Porque Le puedo dar Dos golpes Bien dados Vale ¡Ah! ¡Qué bien! Me da ¿Cómo me he quedado sin energías? Buena vida ¡Hostia! ¡Qué son! ¿Qué ha hecho? Tengo que ir despacito Despacito ¡Esquiva! ¡Uh! ¡Uh! ¿Por qué no tiene buen apuntado? Que si no ¡Mierda! Si llega a tener buena puntada La habría más jodido ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Uh! ¡No me quedan más vidas! Ya no me quedan más vidas ¡No! ¡No! Tío 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 Lo tenía ahí Lo tenía ahí Pero ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has parado chaval? Pues si estabas andando Porque te has quedado sin energía de golpe Un golpe más Por favor, Dios de todos los dioses Después de 10 O más intentos ¡Toma ya! ¡Chúpamela! ¡Mátale! 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 ¿Cómo se puede que el maldito esperara purificar el mundo? Por tomando todo el maldito en él ¡Susos malditos son misos! ¡Sigo sin entender! ¿Quién narra? ¡El caballero de la cebolla! Claro, esto es un spin-off Ahora lo entiendo Por eso es tan cabrón como Dark Souls Si vas bien armado, no es tan cabrón ¡Oh! Y se terminó Hay que admitir que la musiquita es relajante Los poses Los diseños me gustan mucho El diseño de todos O que quizás el de El de El de Esparta Me pareció un poquito ¡Nie! El de Channel Me gustó la verdad Que pasé una niñita Una chiquita ahí Pura, pura Pero que luego es la lujuria Me gustó muchísimo Hay jefes un poco injustos Como el Cuervo Es realmente injusto El jefe del Cuervo Realmente injusto Luego hay otros que molan más Como el Como el tío gigante ese De One Punch Man Y cosas así Está muy bien Pero Nueva arma disponible Hojas de Gula Ah que bien Solo eso Solo esa Pues muy bien Pues nada Eso es todo Y No puedo decir nada más Eso es todo Amigos ¡Gracias!